¿Qué es Expo Belleza? Es la plataforma más importante que tiene el país para mostrar y conectar los productos con el público interesado en la belleza. Además este año Expo Belleza una cualidad que tiene es el apoyo al emprendimiento y a las nuevas compañías. ¿Cómo nace la idea de Expo Belleza? Regalarnos una breve historia de la misma. Expo Belleza nace de la necesidad de que la gente conozca las nuevas tendencias y el nuevo producto del ámbito de la belleza. Y también es muy importante porque es la unión del gremio de la belleza en una gran feria para darse a conocer los productos a través de demostraciones, aplicaciones, etc. ¿Cuál es el objetivo principal de Expo Belleza? Tenemos muchos objetivos, decirte uno principal sería mentirte. El objetivo es todo, que todos somos únicos, que todos podemos luchar por hacer un mejor país a través de la belleza. Con todos los productos, las marcas que van a estar en nuestra feria, ese es un objetivo principal. Enfocado también en la educación y la participación activa de la gente que asista a la feria. ¿Cuál es el impacto que tiene Expo Belleza en la industria de la belleza profesional en Colombia? Seguimos trabajando por impactar al público, tanto nacional como internacional, en el sentido de que Colombia es un país donde se pueden mostrar las mejores marcas profesionales del mercado. Por eso, impactizamos siempre en la educación. Queremos impactar de una manera positiva para que el gremio profesional cada vez sea mejor, más ético y haga un excelente trabajo con las marcas que van a estar en la feria de Expo Belleza. ¿Qué tipo de educación profesional para la industria de la belleza podemos encontrar en Colombia? Expo Belleza está planeado precisamente con un enfoque profesional para todos los estilistas, cosmetólogos y toda la gente del gremio de la belleza. Por eso en Expo Belleza se encuentra todo, toda la parte académica en todas las áreas de la belleza, capilar, facial, en la parte de uñas. Siempre vamos a tener una parte académica orientada a los profesionales. ¿Aproximadamente cuántas personas y empresas asisten a Expo Belleza? Bueno, tenemos aproximadamente más de 350 compañías que nos acompañarán en esta versión del 2021, que será en septiembre 8 al 11 en Plaza Mayor. La población que esperamos, en el año que hicimos la última feria, entraron más de 45 mil personas. Contamos que este año van a asistir los mismos por las situaciones de la pandemia y los aforos. ¿Realizan algún concurso en Expo Belleza? ¿En qué consiste? ¿Cuál sería el premio? Nosotros como Expo Belleza le damos la oportunidad a que todas las empresas hagan concursos, hagan lo que ellos quieran, porque es un espacio para que ellos brillen. Y de parte, Expo Belleza brilla también, pero no tenemos como un concurso como tal. Tenemos, por ejemplo, uno de nuestros eventos expobarderos, donde hay varias categorías que van a participar y van a ser premiados por las mismas compañías que van a estar en la premio. ¿Cómo se realiza Expo Belleza? Bueno, estamos muy orgullosos de decirle al mundo que Expo Belleza lo realizamos en una ciudad innovadora, donde la innovación hace parte de esta cultura, Medellín, y en el mejor lugar, Plaza Mayor. ¿Qué necesita para formar parte Expo Belleza, tanto como expositor o como visitante? Todo el mundo es bienvenido en Expo Belleza. Los visitantes pueden simplemente adquirir su escarapela y su entrada y pueden hacer parte de esta hermosa experiencia. Hay que tener simplemente las ganas. Y como expositor pueden escribirnos que nuestra información está en nuestra página web expobelleza.com.co y ahí pueden encontrar toda la información donde pueden escribirnos y les enviaremos obviamente toda la información. Para mí es un placer invitarlos a la mejor feria de belleza del país, una feria llena de amor, de optimismo y sobre todo es el momento de encontrarnos. Los esperamos este 8, 9, 10 y 11 de septiembre en el mejor lugar, Plaza Mayor, Medellín y en esta ciudad tan divina que es Medellín, Antioquia. Medellín, Antioquia.